Ustedes muy buenas noches, bienvenidos a la gala del año décimo cuarta edición del Belly Dance Week Festival y décimo noveno aniversario de la revista Info Árabe en esta noche maravillosa arrancamos con la gran maestra Xiomara fuerte el aplauso junto a Xiomara la acompaña del baque el maestro Nicolás Tiglis ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!